el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación de la buena nueva de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo cuando llegó jesús a la región de cesárea de filipo hizo estas preguntas a sus discípulos quien dice la gente que es el hijo del hombre ellos le respondieron unos dicen que eres juan el bautista otros que elías otros que jeremías o alguno de los profetas luego les preguntó y ustedes quién dicen que soy yo simón pedro tomó la palabra y le dijo tú eres el mesías el hijo de dios vivo jesús le dijo entonces dichoso tú simón hijo de juan porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi padre que está en los cielos y yo te digo a ti que tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el mesías palabra del señor gloria a ti señor jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales tomen asiento por favor qué se hace bueno para los más ruquitos levante la mano a quien le tocó televisores de bulbo de bulbos qué se hacía cuando no funcionaba pero cuando así como que no no se le daba un fregadazo hay un buen trangazo así como que para que se reseté la computadora y no funcionaba y como que se le daba un fregadazo para que sintonizara o los bulbos prendieran yo me acuerdo de esos televisores los más jóvenes pues es como hablarles en chino porque no saben ni qué es eso no conocieron lo que es un bulbo pero les voy a hablar ahora los jóvenes más modernos si una computadora no está funcionando y le picas y le mueves y no funciona qué haces qué le hace a ver aquí este jovenazo de lentes que se volteó sabes usar la computadora cuando no ni picha ni cacha ni deja batear qué haces con la computadora la resetea no la receta no no la resetea y a veces hay que prenderla apagarla o a veces hay que por correrle un antivirus o a veces hay que actualizarla yo compartía que mamá pues está en las cosas modernas y de repente me dice ahí hijo ya no sé qué le hice al teléfono ya no recibo mi whatsapp está en varios grupos y manda mensajes la viejita sus 800 años bien moderna y lo único que hago pues es que a veces se le llena el celular y no va así entonces hay que vaciarle todas las fotos o hay que resetearle o hay que actualizar también y la señora que trabaja con mi mamá que me ayuda a cuidarla hay padre pues ya no sirve ya no sé qué tiene y pues ya le moví le moví pues lo que le hacía falta era actualizar qué haces cuando tu vida ya no funciona qué haces cuando ya aguantas a tu marido lo reseteas pues no verdad o cuando a tus papás ya los quieres es que ya no a mi papá a mi mamá no lo aguanto o a esos hijos de su madre parientes de su padre que por más que les dices y nomás no les cae el 20 y ya no sabes tú no puedes resetear al hijo volverlo a meter en el vientre imagínate vuelves a meter al hijo lo reseteas ahí para que se le quite los onzo se le salgan los vicios los pecados y así como que lo voy a volver a hacer para que salga mejor no no se puede pero hay que hacer algo hay que hacer algo porque constantemente nos enfrentamos a situaciones que nos ponen al límite que nos ponen a cuestionarnos y a veces no sabemos qué hacer incluso la oración si pusieron atención a la oración colecta que hice al inicio de la misa nos habla de elementos interesantes dice señor dios que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles o sea la unión de todos nosotros en un mismo objetivo al menos sería lo ideal por qué te casaste con la persona que te casaste aparte de por sonso por qué te casa están casados ustedes dos sí por qué se casaron por las tres leyes por el civil por la iglesia y por el tarugo llevamos dos dos años dos leyes no les falta la tercera que trampositos por qué se casan por qué porque al menos tienes la idea de caminar con esa persona hacia la misma meta cuál es la meta ser feliz ahí es que yo lo me enamoré estaba tan guapo cuando me casé hay es que era así hay es que era esa y luego con el caminar pues no es lo mismo porque la gente va cambiando a veces para bien a veces para mal como los recién casados aquí esta parejita ya la agarré de bajada ni modo recién casados le dice a su vieja vieja cómo amaneciste después de 20 años de casados vieja cómo amaneciste 40 años de casados vieja cómo amaneciste ya 60 años de casados vieja cómo amaneciste es difícil a veces mantener la misma dirección y en el caminar desgraciadamente a veces nos desviamos entonces lo ideal sería que nos uniera algo ya no me refiero solamente como esposos sino la familia los amigos qué hermoso sería que una comunidad trabajara siempre en un mismo sentir en una misma dirección no que seamos iguales y que nos corten todo con la misma tijera no hay la diversidad y todo lo que hacen pero con un mismo objetivo algunos haciendo una cosa otros pero en un mismo sentido ahora lo vemos por ejemplo con nuestros partidos nuestros gobernantes como para poder destituir al que está en el gobierno se unen partidos opuestos para hacer alianzas pero tú dices entonces dónde está esa unidad no la hay y lo más triste es cuando en nuestra iglesia tampoco la hay porque hay unos dicen una cosa y luego otros dicen otra estamos perdiendo esa unidad entonces hay que resetear ¿cómo se resetea tu vida? bueno, muy sencillo hay que empezar por el inicio ¿para qué fui creado? y si no entendemos este principio es como utilizar una computadora como pisapapeles tú puedes tener una supercomputadora el último grito de la moda super velocidad super programas y todo pero tú lo utilizas para para que los papeles no salgan volando y dices oye tienes algo maravilloso y lo estás ocupando para algo que ni siquiera sirve es lo mismo tu vida la vida a veces la ocupamos para odiar para situaciones que me satisfacen pero que no me dan plenitud para el chisme para la droga para el alcohol para lo que yo siento lo que yo pienso y a veces no me doy cuenta el daño que hago a los demás entonces ¿cómo receteo mi vida? es aprendiendo a llenarme de Dios porque al final de cuentas los que lleguen o lleguemos espero en Dios a la presencia de Dios después de estirar la pata ¿qué creen que va a pasar? nos llenaremos de Dios de la gloria de Dios lo que se conoce como la visión beatífica de Dios y esto es lo que recibimos cuando nos bautizamos y esto es lo que hacemos cuando nos confesamos y comulgamos pero desgraciadamente muchos no resetean su vida porque ya están llenos de y no han vaciado completamente su ser para que la gloria de Dios sea llenada o sea seas tú llenada de la gloria de Dios quiero si me permiten rápidamente nada más retomar unas de las lecturas del día de ayer que habla sobre esto porque tiene relación con lo de ahora las lecturas de ayer en la misa del sábado nos hablaba precisamente en la primera lectura de como el profeta Ezequiel tiene una visión y ve como la gloria de Dios llenaba el templo llenaba que yo pregunto y nosotros que somos el templo vivo de Dios entonces quieres resetear tu vida quieres no quiere decir que va a cambiar tu marido no quiere decir que va a cambiar tu suegra incluso a lo mejor ni siquiera físicamente te sanas pero resetear tu vida es llenarte de Dios para poder enfrentar saber discernir y escoger que es lo que tengo que hacer porque muchas veces vienen con el cura a que les diga o les solucione la vida y nosotros no hacemos eso les enseñamos para que ustedes aprendan a escuchar a llenarse de Dios y a escuchar y discernir porque no se trata que nosotros digamos vas a hacer claro hay cuestiones que si se les enseña pero al final de cuentas son decisiones de ustedes que ustedes tienen que asumir ese papel y aprender a llenarse de Dios entonces cuando llena se llena uno de la gloria de Dios que sucede pues sucede precisamente el planteamiento que veíamos en el salmo del día de ayer entonces como puedo empezar a a a que la gloria de Dios me llene primero me tengo que vaciar y como me vacío a través a través de la humildad a través de la humillación si pusieron atención hoy al evangelio no perdón perdón fue el evangelio de ayer el evangelio de ayer decía algo muy interesante decía que el mayor de entre ustedes sea su servidor porque el que se enaltece el que qué o sea el que se siente Juan Camané soy mejor que los demás yo he dado yo he hecho yo hago esto porque no se me atiende porque no esto será abajado o sea cuántos de nosotros hacemos algo y esperamos algo a cambio es que yo me entregué a mis hijos es que yo le entregué toda mi vida a mi esposo y no me ha dado y me traicionó pues tú esperabas y no es que sea malo esperar pero en esa espera te llenaste de coraje o de odio eso y ya no funcionaste pero dice la otra parte el que sea el que se enaltece será humillado y aquí viene la parte interesante el que se humilla no dice el que será humillado hay una gran diferencia el que se humilla es el que se vacía humillarse no es lo mismo que ser humillado a veces el ser humillado pues creemos que es la manera de ser humildes y no es cierto es como yo voy a enfrentar lo que estoy viviendo me pueden humillar y yo ser soberbio ser humildes precisamente es donde yo me vacío de mi humana voluntad para llenarme de la voluntad de Dios que es lo que quieres que haga ante esta situación que por mi fuera yo le parto el hocico a este hombre o yo me vengo y le doy sus cachetadas que es lo que hacemos normalmente me la haces y me la pagas si o no y hasta los bueno no se si en dos años ya le conoces la cara a tu marido o sea ya le sabes cuando está de genio nada más le ves así como que le frunge el seño y entonces dice no mejor ni le digo ahorita nada porque está está de malas entonces es importante entender yo me tengo que humillar y la humillación la humildad solamente se obtiene viendo como Dios se humilla por mi yo he compartido y he dicho frecuentemente esto muchos de nosotros le pedimos a Dios algo le pedimos humildad le pedimos paciencia y yo les digo como creen que les va a llegar eso solamente porque le piden y de repente se van a llenar y ya están llenos de eso no si ustedes no entran en la meditación de lo que Dios hace por mi y me alimento de eso yo no puedo darlo a los demás la humildad no te viene solamente porque la pidas te viene de meditar y alimentarte como Dios siendo Dios se humilla como Dios siendo Dios se abaja y se hace uno como nosotros lo escupen lo humillan lo traicionan lo niegan lo torturan y muere como un desgraciado perdedor y se humilla por amor a nosotros ahí es donde entonces puedo ser reseteado pero mientras yo me llene de mi humana voluntad de lo que quiero de lo que siento de lo que necesito y esa es mi prioridad no podré tener las herramientas para enfrentarlo que es el salmo de ayer el salmo dice algo muy interesante escucharé las palabras del Señor uno de los elementos para llenarnos de Dios es aprender a escuchar y escuchar es hacer mío no solamente que entre por acá y te salga por acá es hacer lo mío escucharé las palabras del Señor palabras de paz palabras de qué cuál es una de las principales cosas que buscas la paz la paz no es la ausencia de la bronca la paz es como yo voy a enfrentar la bronca desde mi interior y a pesar de que sea una situación que no puedes cambiar tú tienes la paz y esto no se da porque todo está tranquilo no la paz viene incluso en situaciones extremas y dolorosas personas que se están muriendo con un dolor intenso pero tienen paz interior eso es el que se llena de la gloria de Dios y nosotros buscamos la paz que cambie mi marido que cambie esto que cambie aquello que encuentre trabajo que encuentre aquello para estar en paz esa no es paz vean la gran diferencia si no nos reseteamos si no aprendemos esto no vamos a funcionar ok luego dice está cerca ya nuestra salvación uno de los elementos que buscamos y que no debemos de perder de vista es la salvación la salvación de nuestra alma y la salvación del alma de los que Dios me ha encomendado porque creen que es importante el matrimonio porque tú tienes que buscar la salvación de tu vieja y tú buscar la salvación de tu viejo y como están viviendo se están condenando y no es porque yo quiera agradar a la gente y si no les voy a no es que hay que hablar las cosas como son porque si no pues voy a dar cosas que les gusten que los haga sentir bien y entonces no estoy agradando a Dios hay que hablar con la verdad y esa verdad es necesaria bueno luego otro elemento interesante que vas a encontrar y que a veces estás buscando fuera la misericordia y la verdad se encontraron la misericordia que es la misericordia la miseria del otro toca el corazón de otro mi miseria toca el corazón de Dios que voy a encontrar en el corazón de Dios si hay arrepentimiento voy a encontrar perdón amor y todo lo que necesito si este hombre aquí que ya me está viendo medio feo yo le ofendo si yo le ofendo y en su corazón no tiene a Dios va a salir lo que hay en su corazón me la va a responder bueno y usted será muy padrecito pero que se cree eso es lo que hay en su corazón entonces mi miseria toca el corazón del otro y si en el corazón del otro o en mi corazón está la gloria de Dios lo que voy a lo que va a encontrar esa persona en mi es esa paciencia esa tolerancia ese amor ese perdón esa justicia que menciona más adelante la justicia es dar a cada quien lo que se merece si yo te golpeo que merezco yo pues que me la regreses no si o no cuando te peleas con tu vieja y te la hace al rato no te vengas no ah que bueno entonces vas por buen camino espérate que pasen unos años o sea que es lo que una persona merece pues lo que hace eso es lo que creemos pero la justicia divina nos enseña yo no merezco nada pero lo recibo todo porque es Dios quien me lo ha dado todo si Dios me perdona que tengo que hacer con este desgraciado infeliz poca ropa traga de balde come cuando hay levanta palitos y todo lo demás perdonarlo porque es lo que Dios me ha dado en su misericordia me llena y entonces la miseria de él cuando toca mi corazón va a encontrar lo que yo encontré en el corazón de Dios pero si yo no me lleno de Dios va a encontrar pues órale ahorita ahorita a la salida nos vemos ni creas que porque estás grandote te tengo miedo y ahorita nos las agarramos o te pongo al fraile entendemos lo que está pasando la misericordia de Dios y la verdad que verdad la verdad salvifica no hay otra verdad más importante que la verdad salvifica o sea lo que necesito para salvarme lo que necesito para ser llenado por la gloria de Dios luego dice la justicia y la paz se besaron la fidelidad brotó en la tierra la justicia vino del cielo entonces que es lo que tengo que hacer cuando estoy en crisis o cuando estoy viviendo una vida tranquila siempre tengo que estar reseteándome recordar recordar que la gloria de Dios tiene que habitar en mí ok padre como lo puedo hacer por eso vamos a entrar a las lecturas del día de hoy esto fue un preámbulo apenas está la introducción como lo puedo hacer primera lectura la primera lectura del profeta Isaías nos habla de un mayordomo un encargado de un área que no supo aprovechar lo que se le había dado y se le dice se te va a quitar el puesto y se le va a dar a otro porque no supiste aprovechar lo que se te dio y esto es bien importante ¿cuántos de ustedes han desaprovechado oportunidades que hubieran dicho si hubiera aprovechado esto si hubiera hecho esto algunos incluso dicen ay si me hubiera casado con el otro ¿cuántas cosas hemos desaprovechado en nuestra vida por ignorancia por inmaduros por pecado por soberbia que no supimos aprovechar la oportunidad que se nos presentó porque estábamos llenos de otras cosas yo se los puedo decir por experiencia yo pude haber aprendido tantas cosas en mi proceso que viví porque pude haber aprendido bien la carpintería bien la electricidad y otros elementos pero pues en mi son no pues yo voy a ser médico ¿para qué me meto en eso? yo soy médico también pero si hubiera aprendido eso ahora de cura y de misionero pues otro gallo me hubiera cantado pero por menso no supe aprovecharlo pero hay una situación más triste y dolorosa no saber aprovechar lo que significa ser cristiano es una oportunidad es una manifestación que Dios te está hablando y diciendo aquí estoy tengo que entender las oportunidades tengo que aprender a leer lo que estoy viviendo como una oportunidad para resetear mi vida es como aprender a leer y escribir ayer compartía no sé si sean a mí me mandan muchos videos a veces muy simpáticos y compartía de unos videos de ahora que están en ¿cómo se llama? en cuarentena y los hijos tomando la clase en casa y los papás ahí al pie del cañón enseñándole al hijo y se ve una escena muy simpática está un un hijo con su papá y le dice si pongo M y A ¿qué dice? Ma y otra M y otra A ¿qué dice? Ma y si le pongo una tilde ¿qué dice? Matilde ahí no lo entendieron ¿verdad? ¿cómo se ve que no saben de ortografía? si no le pone el acento dice o estaba el otro también un niño que está con la mamá a ver te voy a presentar una oración el sustantivo es el sujeto es la persona es la cosa y el verbo es lo que el sustantivo hace entonces dice el gato come carne le pregunta la mamá al niño ¿quién es el sustantivo? el gato y ¿cuál es el verbo? y se queda no contesta ¿cuál es el verbo? ¿qué hace el gato? miau entonces la mamá así como que como cuesta trabajo a veces aprender ¿si o no? y si yo no sé leer primero no sé hablar pues no voy a saber leer no voy a saber entender y comprender pues es lo mismo en la vida de gracia si yo no aprendo a leer no aprenderé a entender ni a ver lo que Dios me está queriendo decir en cada circunstancia por eso el planteamiento que se nos hace es un planteamiento de cuestionamiento yo soy cinéfilo me encanta el cine yo crecí pues con mi papá y mi papá trabajó muchos años en la televisión mexicana entonces es uno de los fundadores de la televisión mexicana le tocó trabajar con mi papá no es artista ni nadie él trabajaba atrás pero le tocó trabajar con Pedro Infante con esas personas dice mi papá que cuando llegaba Pedro Infante saludaba a todo mundo y a mi papá lo saludaba y decía hola a veces me caía gordo mi papá porque te iba diciendo cómo hacían la película y le quitaba todo el sabor esa famosa película viejísima con Charlton Heston de los 10 mandamientos se acuerdan esa película viejísima buenísima pues estábamos viendo en el cine y mi papá platicándome cómo la hicían ay papá le digo le quitas el sabor a la película bueno hay una escena de una película de unos héroes de estos famosos que salieron de los Avengers para los jóvenes saben a lo que me refiero y hay una escena en donde se están peleando unos unos héroes ahí y pues estaban peleando entre ellos y uno le dice a otro a ver a ver a ver antes dime a qué amo sirves y el otro dice que debo decir Jesucristo y es precisamente la mejor manera de resetear nuestras vidas es descubrir a qué amo sirvo y el problema es que no hemos reseteado cada momento de nuestra vida con lo que hacemos a qué amo sirvo a qué Dios sirvo por eso Jesús pregunta a los apóstoles y nos pregunta a nosotros a quién sirven ustedes en otras palabras quién dice la gente que soy yo y qué dicen los apóstoles unos dicen que eres Juan otros que Elías otros que un profeta quién dicen ustedes que soy yo y ahí viene el reseteo la proclamación que Jesucristo es mi Señor es el Mesías y es mi Salvador es el Hijo de Dios pero no basta con palabras Pedro lo dijo con palabras pero vivirlo todavía le va a costar a Pedrito porque más adelante en este mismo este versículos más adelante Jesús habla de que va a ser atormentado va a morir en la cruz y va a resucitar y que le dijo este mismo Pedro Señor que no te pase esto vente para acá manito yo te cuido y le dijo Jesús apártate de mi suegra digo Satanás porque tú no piensas como piensa Dios o sea una cosa es proclamarlo con palabras y otra cosa es proclamarlo con hechos y no se trata de hablar y hermano conviértete en Jesucristo no no eso cualquiera lo hace gritar aquí teníamos unas personas que están aquí al ladito en las misas de sanación se ponían con su megáfono ahí en la esquina hermano conviértete bueno es una manera de hacerlo pero la verdadera proclamación que Jesucristo es mi Señor es por qué y para quién hago lo que hago cada acto de mi vida tendría que ser una proclamación que Jesucristo es mi Señor a quien yo sirvo es interesante porque cuando realmente tú sirves a tu amo de todas maneras todos somos esclavos pero no es lo mismo ser esclavo del demonio de la carne y del mundo a ser de Dios el ser esclavo de estos te lleva a la autodestrucción aparentemente te llena de sabiduría de sabiduría humana de poder humano de placer humano de felicidad humana pero terminas completamente destruido y en la diferencia es cuando tú proclamas a Jesucristo tu Señor y cada acto barrer, trapear, servir ayudar, comer trabajar lo que sea lo haces consciente que estás proclamando que Jesucristo es tu Señor ahí es cuando empiezas a resetear tu vida es cuando haces conciencia que lo que estás haciendo lo haces para honrarlo a Él para adorarlo a Él para servirlo a Él y entonces tú te llenas del poder de Dios de la sabiduría de Dios que no tienes que estar buscando en las cosas del mundo el problema es que ahora la sociedad nos está confundiendo las verdades y nos dicen que ahora lo que es bueno es malo y lo malo es bueno y saben que es lo más triste que la misma dentro de la misma iglesia hay obispos hay sacerdotes hay monjas hay laicos que están enseñando cosas que no son verdad antiguamente por ejemplo en el texto de ayer en el texto de ayer del evangelio Jesús da una recomendación muy interesante a sus discípulos Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas así fariseos hagan pues lo que les digan pero no imiten sus obras al menos sabían lo que tenían que hacer conocían los mandamientos hoy desgraciadamente ya no se sabe que hacer porque hay gente que predica que el aborto es bueno sacerdotes de obispos a mi me tocó oír a un obispo que decía que el aborto puede ser válido en ciertas circunstancias como un obispo de la iglesia católica va a enseñar algo contrario a Jesucristo pues si lo están enseñando y estamos en tiempos más difíciles en donde la iglesia dentro de la iglesia hay enseñanzas que se contraponen ahí es donde tengo que resetear todo ya no voltear si yo no conozco y esa es obligación de ustedes como laicos conocer su fe las bases de su fe los dogmas los principios morales si no va a llegar cualquier menso como yo y les va a dorar la píldora ah si cierto porque no conocen su fe y cada quien va a hacer como a la carta lo que más les guste llegas al restaurante que se le ofrece ah pues yo quiero un cura que me caiga bien y que me hable bonito ay pues aquí yo voy a esta iglesia porque aquí hacen misas de sanación ay por aquí la hacen cortita no aquí la hacen larga tú dices oye yo busco la verdad y adorar y servir a mi señor pero si yo no conozco mi fe me van a engañar y muchos católicos son pasivos simplemente lo que me digan pues es lo que dice la iglesia ya lo investigaste ya lo estudiaste ya leíste tu catecismo ya conoces la biblia conoces los mandamientos conoces los sacramentos los pecados capitales las obras de misericordia de perdida pues si no mucho menos vamos a entender que se tiene que hacer en diferentes circunstancias pero cuando aprendemos a voltear hacia Dios y a proclamar a Jesucristo como mi señor que es lo que hace Pedro Pedro cuando cuando les pregunta Jesús a sus discípulos y ustedes ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo yo les puedo preguntar ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios vivo? levante la mano miren que buenos católicos y cuántos lo proclaman con sus hechos con sus obras y ya no me refiero solamente al defender la vida por ejemplo el evitar o luchar contra el aborto ¿qué hacemos cuando se está atacando a la iglesia o se está diciendo cosas que son contrarias? me quedo callado porque me da pena porque pues es mejor llevo mi religión en mi interior ahí donde nadie me ve yo vengo a misa aquí calladito oigo lo que me ve más o menos y allá afuera es otro rollo ¿qué hago cuando se está atacando dudando los principios de mi fe? ¿cómo voy a hablar si ni conozco? pero nunca me he dado la tarea de preparar y entender y amar lo que creo necesito yo como católico entender lo que significa precisamente resetear mi vida y proclamar que Jesucristo es mi Señor y cuando Pedro dijo esto fíjense lo que le dice Jesús a Pedro dichoso tú ¿cómo le dijo? ¿qué otra palabra se utiliza para dichoso? feliz pero en la Biblia bienaventurado dichoso alegre pero no es una alegría de dientes para afuera es la alegría de saber a qué amo sirves a quién le perteneces y el gozo de tenerlo en tu vida y la capacidad de poder enfrentar lo que sea hasta la misma muerte o la muerte de un ser querido pero con el gozo de saber que tú estás sirviendo a tu Dios no al revés que Dios te sirve a ti que eso es lo que hacemos terminando llevando a Dios a un servidor mío ya le pedí a Dios ya le dije a Dios ya hice esta novena ya hice este sacrificio ya hice este ayuno para que Dios me dé para que Dios me traiga eso no es proclamar a Jesucristo como tu Dios tú le presentas a Dios mira Señor te hago si tú quieres adelante y si no de todas maneras yo te proclamo como mi Dios es respetarlo como Dios amarlo como Dios adorarlo como Dios servirle como Dios pero nos falta por eso hay que resetear ojalá fuera tan sencillo como la televisión de Bulbos van pasando uno y les doy un sope y ya ya con eso ya quedaron otra vez en sintonía no esto no funciona así tiene que empezar con que tú cada acto cada día tú medites a quien estoy sirviendo con lo que estoy haciendo cuando me pongo a ver películas con pornografía a que Dios estoy sirviendo cuando estoy juzgando a otro a que Dios estoy sirviendo cuando caigo en el chisme a que Dios estoy sirviendo cuando me la rasco la panza y digo después a que Dios estoy sirviendo a que amo estoy sirviendo y ahí es donde tú te reseteas espérate no es que no puedo no puedo bajar la guardia porque hay tiranos y lo hemos visto a lo largo de la historia cuando se pone a un rey se pone a un presidente y te promete las perlas de la virgen y luego resulta ser unos tiranos veamos como está Venezuela como estuvo Cuba tiranos y tú tienes tus propios tiranos a los cuales sirves y alimentas deja de culpar al mundo deja de culpar a Dios tú estás sirviendo a otros dioses tú los estás sirviendo pero no quieres asumir tu responsabilidad es tiempo que despertemos y que proclamemos sí con nuestros labios pero también y más que nada con nuestras obras en el servicio a mi prójimo en la caridad en el amor hacia el otro aunque no lo merezca no lo hago porque lo merece lo hago por lo que Dios me ha dado por lo que Dios me sigue dando lo hago porque yo lo proclamo como mi Rey como mi Dios como mi Salvador como el Mesías y Él es el que quiero servir y adorar esto tendríamos que hacerlo todos los días a cada momento es la única forma de poder seguir adelante si no lo hacemos simplemente vamos a seguir engañándonos creyendo que vengo a misa que cumplo con ciertos requisitos yo lo veo con la gente que va a prepararse para un sacramento ay por qué tanto tiempo ay para qué tantos trámites si a veces los los trámites pueden ser muy burocráticos y a veces los curas o las secretarias se ponen en un plan más sangrón que el mismo cura es la verdad pero independientemente de eso si tú buscas servir a Dios oye pues si me piden pues lo hago porque lo que me interesa es honrar y adorar a mi Dios personas que dicen no por eso mejor ya mucho trámite que tal si tendrías que hacer un trámite para sacarte un millón de dólares y te piden vete de rodillas me voy de rodillas a donde quiera pero dámelo a qué amo está sirviendo o sea con qué facilidad nos ponemos peros para Dios pero para lo que yo quiero necesito busco a eso sí no le pongo peros creo que la palabra de Dios hoy nos invita precisamente que entendamos por eso termino con la segunda lectura es de Pablo a los romanos dice que inmensa y rica es la sabiduría es la que la capacidad para poder saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios que inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios el conocimiento de Dios que impenetrable sus designos e incomparable sus caminos quien ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero quien ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar en efecto todo proviene de Dios todo ha sido hecho por él y todo está orientado a él esto es lo que yo como católico tengo que entender todo lo que tengo de donde viene si tú tienes algo bueno que alguien ve en ti crees que tú eres la fuente no porque te enamoraste de ese cachetón que es lo que le viste si está tan feo algo le viste de bueno si o no tiene muchas cosas buenas de donde crees que le viene lo bueno de Dios si me explico con todo respeto me cayó bien este cachetón por eso lo agarré de bajadita es una frase que me decía mi mamá ya no me la dice porque mi papá se murió pero decía todo lo bueno lo sacaron de su madre todo lo malo lo sacaron de su padre a quien le dijeron eso levanten la mano que humilditas son las mamás verdad que soberbias todo lo bueno de quien viene todo lo malo de quien viene de uno mismo por eso entender todo proviene de Dios cuando tú te enamoras de alguien de quien crees que te estás enamorando de una pequeña parte de Dios en esa persona y luego pones como tu Diosito a esa persona y haces a un lado a Dios pues ya la regaste te vas Diosico pues si y así cada cosa que ponemos más que Dios todo proviene de Dios todo ha sido hecho por el imagínate este galán que ya se convirtió en galón quien lo hizo Dios todo ha sido hecho por el y todo aquí es donde ya nos perdemos en primera perdemos la capacidad de entender que todo viene de Dios que todo es hecho por Dios y el tercero es todo debe estar orientado hacia quien si mi matrimonio no está orientado hacia Dios que pasa si mi vida personal no está orientada hacia Dios si mi trabajo no está orientado a Dios si mi forma de divertirme de vestirme de actuar no está orientada a Dios pues entonces ya no cumplo ese círculo ya no cumplo toda esa tarea para llenarme de la gloria de Dios todo fue hecho por Dios todo hecho ha sido hecho todo proviene de Dios todo ha sido hecho por Dios y todo tiene que estar orientado a Dios entre más gloria le des a Dios más te llenas de Dios por eso mi madre santísima es hermosa he aquí la esclava no dijo he aquí la mamá de Dios como decía el difunto Paco Stanley que bonito soy que bonito soy como me quiero ah ah sin mi me muero ah ah como se llama eso soberbia y el mundo te dice no es que tú eres lo máximo es que tú puedes es que tú eres lo otro si lo bueno que tienes es un don pero no para que te jactes sino para que te humilles viene de Dios y a Dios la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén entonces en esa conciencia el Señor el Señor te dice tú eres Pedro cada vez que tú proclamas que Jesús es tu Dios y tu Señor tú te conviertes en Pedro ¿en qué? en iglesia y sobre esta iglesia y sobre esta piedra edificaré mí ¿y qué es la iglesia? la presencia de Dios en medio de nosotros yo soy iglesia tú eres iglesia somos la iglesia del Señor hermano ven ayúdame hermano ven ayúdame ayúdame a construir la iglesia del Señor por eso cada vez que yo proclamo a Jesucristo ahí en la calle ¿por qué hago lo que hago? porque le doy gloria a Dios a lo mejor no te van a estar preguntando todo lo que hagas pero tú en tu interior sabes a quién estás sirviendo y entonces el Señor te dice tú eres Pedro claro en el sentido no de autoridad como el Papa pero sí en el sentido de que sobre ti Dios está construyendo el templo y la gloria de Dios y si la construyes sobre ti y estás con tu familia vas a bendecir a tu familia ¿sí o no? pero si estás construyendo no el reino de Dios no la iglesia sino la iglesia de Satanás pues vas a maldecir a toda tu familia vas a ser fuente de maldición o de bendición dependiendo a qué amo estés sirviendo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia segundo los poderes del infierno no prevalecerán los poderes de quién? ¿quién tiene que tener miedo? ¿Satanás o yo? ¿y quién tiene miedo? yo somos bien cobardes si tuviéramos conciencia de esto es Satanás el que patitas a la calle yo pongo un ejemplo ¿alguna vez te hicieron bullying? ¿si te hicieron bullying? ¿o hiciste bullying? te hicieron bullying a mí también de chiquito me hicieron mucho bullying imagínate que estás en la escuela y te están haciendo bullying y son muchachos más grandes y más fuertes que tú no te puedes defender y de repente llega otro niño más grande más fuerte y les rompe el hocico a todos y se hace tu amigo y te dice no te preocupes yo te defiendo ¿les vuelves a tener miedo a ellos? Jesús ya le rompió el hocico a Satanás y le sigues teniendo miedo porque Satanás trabaja con el miedo y hay curas que le tienen miedo a Satanás por eso los poderes del infierno no prevalecerán ¿cómo trabaja el infierno? a través del pecado a través de las tentaciones y ahí es una lucha es una guerra es una batalla y a veces saldrás victorioso y otra vez te darán una arrastrada pero te levantas te confiesas y le vuelves a entrar sabiendo que no prevalecerá o sea tarde o temprano le daremos en la torre a Satanás no por nosotros sino quien está arriba de nosotros a quien estamos sirviendo y adorando quien es mi amo a quien sirvo dice los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella yo te daré las llaves del reino de los cielos claro no estoy diciendo que todos seamos papas esto es un puesto una función que se le dio a Pedro y a todos sus sucesores pero entendido como parte de iglesia yo también tengo las puertas del reino de los cielos por ejemplo en mi caso como sacerdote tengo las puertas del reino de los cielos cuando alguien se está muriendo voy y lo confieso le doy la unción le doy la absolución y lo mando al cielo tengo las puertas las llaves del cielo si o no y cuando me toca ir a veces o que están ahí los familiares y se está muriendo el familiar les digo acérquense aunque no les oiga hablen al oído y díganle papá te perdono por todo lo que me hiciste papá te pido perdón cuando tú perdonas liberas y puedes ayudar a que alguien entre en el reino de los cielos también se te dio una llave y esa llave se llama perdón pero este desgraciado como lo voy a perdonar no si me la hace y nada más lo ves y hasta la tripa se te tuerce todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo quiero aclarar que no estoy diciendo que nosotros seamos papas ni mucho menos estoy diciendo que en la medida de ser iglesia Dios puede hacer esa manifestación que lo hace abiertamente en toda la iglesia con la autoridad del papa pero lo hace en cada uno de nosotros porque también nosotros somos iglesia somos el templo vivo de Dios donde tenemos que llenarnos de la gloria de Dios y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo los invito cada uno en la medida de lo que quieran y puedan que meditemos unos momentos en silencio contesten dos preguntas nada más en lo individual que te dijo hoy a ti esta palabra y a que te invita si es que realmente quieres proclamar a Jesucristo como tu señor o quieres seguir siendo mediocre y sigues buscando a Dios para que te arregle la vida pero no para que sea tu Dios y para que hagas lo que el te pide aunque sea algo contrario a lo que tú deseas y necesitas en silencio unos momentos vamos a ponernos de pie cerrando nuestros ojos vamos a humillarnos delante de Dios para que su gloria llegue a nosotros si nuestro corazón está lleno de pecado de soberbia no podemos ser llenados porque ya estamos llenos de nuestra humana voluntad de lo que queremos de lo que para nosotros es más importante poca gente se atreve a renunciar a todo y cuando digo a todo no me refiero al matrimonio sino a la manera de vivir el matrimonio no son capaces de renunciar a su confianza en las cosas en lo material en el dinero o en las personas no son capaces de vivir abandonados en Dios y eso es lo que nos llena tantalmente el alma el corazón la vida que por eso Dios está esperando afuera toca toca tu mente toca tu corazón toca tu alma para que lo dejes entrar para que su gloria su poder su misericordia su paz la fe que necesitas la fuerza la fuerza que necesitas el perdón que buscas o que quieres dar todo aquello que andas la felicidad que andas buscando como loco en las personas o en las cosas Señor está esperando ahí si tú le dejas entrar pero hay que hacer un receteo hay que limpiar tirar todos esos archivos basura que se van quedando en nuestra mente en nuestro corazón por eso vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús yo te he sacado yo te he sacado de este templo de este templo que es mi vida que es mi vida mi mente mi mente mi cuerpo y mi corazón mi cuerpo y mi corazón y lo he llenado y lo he llenado de otros dioses de otros dioses incluyéndome a mí incluyéndome a mí me he puesto como mi propio Dios me he puesto como mi propio Dios he puesto mis necesidades he puesto mis necesidades mis pasiones mis pasiones mis deseos mis deseos mi voluntad mi voluntad ha llenado este templo ha llenado este templo y ya no es un templo y ya no es un templo que te adore a ti que te adore a ti que te proclame a ti que te proclame a ti Me he proclamado a mí mismo, lo que yo creo o siento, y reconozco que no ha sido de acuerdo a tu voluntad. Señor Jesús, yo te pido humildemente que saques de mi vida todo aquello que está ocupando el lugar. Que está ocupando el lugar de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Esos sentimientos, esos pensamientos, esas necesidades, todo aquello que el mundo, la carne y el demonio han metido. Reconozco que no he sabido identificar todas las oportunidades que a lo largo de mi vida he tenido para proclamarte como mi Señor. Como mi Salvador. He aprovechado esas oportunidades para mi propio beneficio. Para mi propio beneficio. Para mi propia gloria. Para mi propia gloria. Para mi propia búsqueda. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te entrego. Yo te entrego. Todos esos momentos. Todos esos momentos. Todos esos momentos. De ceguera espiritual. De ceguera espiritual. De ceguera espiritual. De miedo. De cobardía. De cobardía. De conveniencia. De conveniencia. De conveniencia. Cuando alguien. Cuando alguien. Ha atacado. Ha atacado. Mis principios cristianos. Mis principios cristianos. Mis valores. mis valores, mi fe, los dogmas, en los que yo creo, me he quedado callado, o peor tantito, he participado, en esos ataques, por cobardía, por conveniencia, o por creer que eso era lo correcto, Señor Jesús, Señor Jesús, yo pido perdón, yo pido perdón, por todos estos años, por todos estos años, que he dejado de proclamarte, con mis palabras, y mis acciones, pido perdón, porque he arrastrado a otros, porque he arrastrado a otros, a no reconocerte, a no amarte, a no amarte, adorarte, adorarte, y servirte, y eso que me digo católico, y eso que me digo católico, pido perdón, pido perdón, por todos los momentos, por todos los momentos, que no supe, que no supe, reconocerte, reconocerte, ante el mundo, ante el mundo, mi familia, mi familia, mis amigos, compañeros de escuela, compañeros de escuela, del trabajo, del trabajo, incluso contra mis enemigos, incluso contra mis enemigos, no supe, no supe, reconocerte, reconocerte, y proclamarte, y proclamarte, como mi Dios, como mi Dios, mi Señor, mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, como el Hijo de Dios, o el Hijo de Dios, pido perdón, pido perdón, y ahora entiendo, y ahora entiendo, que he llegado al tope muchas veces, y he llegado al tope muchas veces, de mis capacidades, de mis capacidades, de mis fuerzas, de mis fuerzas, y he tirado la toalla, y he tirado la toalla, he renegado, he renegado, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy viviendo, de lo que me ha pasado, de lo que me ha pasado, de lo que me está pasando, de lo que me está pasando, he renegado, he renegado, y te he cuestionado, y te he cuestionado, Me he enojado Me he enojado Y me he alejado de ti Y me he alejado de ti Pido perdón Pido perdón Por mi soberbia Por mi soberbia Y por no darme cuenta Y por no darme cuenta Que he servido a otros amos Que he servido a otros amos A otros dioses A otros dioses Que he ido alimentando Que he ido alimentando A lo largo de mi vida A lo largo de mi vida Empezando conmigo mismo Empezando conmigo mismo con mis deseos en la carne, con mis deseos de fama, de poder, de tener cosas, de tener dinero, de tener casa, y no es que todo eso sea malo, pero se han convertido, en los tiranos, que me gobiernan, y me destruyen, Señor Jesús, yo pido perdón, a todos aquellos, que no supe demostrar, que tú eres mi Dios, que me quede callado, en mis palabras, en mis obras, y en mis omisiones, y permití que esas personas, siguieran viviendo, siguieran viviendo, en esos errores, en esos pecados, en esos pecados, pido perdón, pido perdón, a mis padres, a mis padres, pido perdón, a mis hermanos, pido perdón, a mis amigos, pido perdón, a mis amigos, a mi familia actual y a mis enemigos les pido perdón por ser tan cobarde tan ignorante de mi fe y de mi Dios y también perdono a todas las personas que con sus palabras con sus obras que con sus o con sus omisiones con sus omisiones me han dañado me han dañado me han lastimado me han llevado me han llevado a renegar de Dios a renegar a cuestionarlo a cuestionar porque permitió porque permitió porque permite porque permite que me esté pasando esto que me esté pasando yo les perdono yo les perdono porque muchos de ustedes porque muchos de ustedes se han proclamado católicos se han proclamado católicos cristianos cristian y no sirvieron a Dios y no sirvieron a Dios sino a sus propios intereses sino a sus propios interés a sus propios ideales a sus propios ideales a sus propias necesidades sus propias necesidades perdono a todos ellos perdono a todos ellos especialmente especialmente a los sacerdotes a los sacerdotes a los obispos a los papas a los papas a las monjas a los laicos a los laicos que estén enseñando que estén enseñando cosas contrarias cosas contrarias a la verdad salvífica a la verdad salvífica a la voluntad de Dios a la voluntad de Dios por cobardía por conveniencia por conveniencia por falta de fe por falta de fe y que me hayan arrastrado y me hayan arrastrado yo les perdono yo les perdono en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y reprendo ato y amordazo y reprendo ato y amordazo a Satanás a Satanás y todas sus obras y todas sus obras renuncio renuncio a servirlo a él a servirlo a él a la carne a la carne y al mundo y al mundo y todo ataque y todo ataque toda trampa toda mentira toda mentira toda opresión toda obsesión toda obsesión perturbación infestación 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 o posesión de mi mente de mi alma de mi corazón de mi corazón de mi cuerpo de mi familia de mi casa de mis pertenencias, de mi trabajo, que haya sido atrapado por estos tiranos, por medio de la brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, huija, masonería, gnosticismo, adivinación, premonición, y todo arte, oculto, opuesto a Dios, lo reprendo, lo ato, y lo amordazo, y lo mando a los pies de Jesús, para que disponga de todo eso, y no vuelvan a tener control, en mi vida, aunque volvieran, a atacarme, tener yo el poder de Dios, la gloria de Dios, para rechazarlo, para rechazar, para que los poderes del infierno, para que los poderes del infierno, no prevalezcan, no prevalezcan, sobre esta iglesia, sobre esta iglesia, a la que yo pertenezco, a la que yo pertenezco, Señor Jesús, Señor Jesús, y el miedo, y el miedo, a la enfermedad, a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor, al dolor, al dolor, a la pérdida, a la pérdida, de seres queridos, de seres queridos, de cosas materiales, de cosas materiales, y a la misma muerte, y a la misma muerte, renuncio, renuncio, a estar sometido a ellos, estar sometido a ellos, porque mi único Dios, porque mi único Dios, mi único Salvador, mi único Salvador, mi único Amo, mi único Amo, es Jesucristo, es Jesucristo, a Él entrego, a Él entrego, mi humana voluntad, mi humana voluntad, como mi Madre Santísima, como mi Madre Santísima, he aquí, he aquí, el esclavo del Señor, el esclavo del Señor, hágase en mí, según tu palabra, según tu palabra, y te entrego este cuerpo, que es el cuerpo, que es el cuerpo de tu esclavo, que he dañado, que he dañado, que no he sabido cuidar, porque no he sabido alimentarme, porque no he sabido alimentar, he comido, he comido, de forma tóxica, de forma tóxica, enfermiza, no he sabido cuidar, No he sabido cuidar Mi alimentación Mis horas de descanso Mis horas de descanso No he sabido hacer ejercicio No he sabido hacer ejercicio Y he agredido este cuerpo Y he agredido este cuerpo Con sustancias tóxicas Con sustancias tóxicas Venenosas Venenosas He dañado He dañado Este templo Este templo Y ahora está dañado Y ahora está dañado Está enfermo Está enfermo Está cansado Está cansado Desde cada célula Desde cada célula Tejido Tejido Órgano Órgano Aparato o sistema Aparato o sistema Lo he dañado Lo he dañado Te entrego Señor Te entrego Señor Mi sistema nervioso Mi sistema nervioso Cada neurona Cada neurona Cada grupo de neuronas Cada grupo de neuronas Que se encuentran en mi cerebro Que se encuentran en mi cerebro En mi cerebelo En mi cerebelo En mi columna En mi columna vertebral en mi columna vertebral, cada nervio, cada nervio, que da función, que da función, a mis músculos, a mis tendones, a mis tendones, a cada célula, a cada célula, a cada órgano, a cada órgano, de mi cuerpo, de mi cuerpo, sea sanado, sea sanado, sea liberado, sea liberado, que ya no viva más sometido, que ya no viva más sometido, en la esclavitud del pecado, en la esclavitud del pecado, ni de la enfermedad, ni de la enfermedad, lo mismo, lo mismo, para cada aparato y sistema de mi cuerpo, mi aparato respiratorio, mi aparato circulatorio, mis órganos de los sentidos, mi sistema osteomuscular, mi aparato urinario, reproductor, mi piel, mi sistema de defensa, mi sistema endocrino, mi sistema endocrino, circulatorio, todo aquello que yo he dañado o que ha sido dañado por sustancias tóxicas que se me han administrado muchas veces en medicamentos, en vacunas que son venenos y que yo he aceptado. y que me han dañado. Señor Jesús, yo me rindo a tu divina voluntad. Reconozco la irresponsabilidad que he tenido con mi cuerpo, pero te pido humildemente, si es para tu gloria, que este cuerpo que ahora te reconoce. Que ahora te reconoce. Y te proclama. Y te proclama. Como su rey. Como su rey. Como su señor. Como su señor. Sea sanado. Sea sanado. Sea liberado. Sea liberado. Para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. De Dios Hijo. De Dios Hijo. Y de Dios Espíritu Santo. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita. Señor, yo bendigo a este pueblo tuyo que tú me has encomendado. Señor, que esta palabra penetre. que esta palabra libere. Que esta palabra, Señor, abra el entendimiento y la necesidad de ti. Que cada uno de estos siervos tuyos que han participado en la misa a través físicamente o a través de los medios. Señor, puedan ser liberados, puedan entender y ser reseteados en tu gloria, en tu gracia, en tu amor. Que cada acto que hagamos sea haciendo conciencia que es a ti, al que represento y al que sirvo. Y que también, Señor, a través del sacramento de la confesión, de la comunión, a través de tu palabra, Señor, también tú me reseteas y me renuevas y me santificas y purificas. Por eso te presento, Señor, a este pueblo renovado con tu palabra. Renovado en esta oración de perdón, de renuncia, de proclamación que tú eres el único Dios verdadero. Que nos rendimos autoautoridad divina. Que queremos amarte, servirte, adorarte y glorificarte. Con cada momento, con cada acto y con cada pensamiento. Sé que será difícil porque no estamos acostumbrados. Y las preocupaciones de este mundo, las pasiones, las necesidades, estarán en lucha. Pero cada vez que yo decido servirte a ti, tu presencia irá creciendo. Tu fuerza y tu gloria se manifestarán en mi vida. Y yo poder ser bendición para tantas personas maravillosas y hermosas. Que ha puesto en mi camino, mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis nietos, mis amigos, incluso, señores, sus enemigos. Que cada uno de estos hijos tuyos proclamen siempre como Pedro, que tú eres el Hijo de Dios, el Señor y Salvador. Y yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa de Cristo. Y los sello con su sangre. Y los guardo en el manto amoroso, maternal y precioso de mi Madre Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues, a proclamar quién es tu amo y a quién sirves en cada acto que hagamos. Pues vamos a renovar nuestra fe. Yo les pregunto, que no sea nada más de dientes para afuera, sino que sea una proclama desde dentro y que esto se traduzca en una forma de vida. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo ha de venir a juzgar a vivos y a muertos? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creen. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Yo bendigo sus trabajos, porque hay que, no dejamos de existir en este mundo y hay que trabajar y echarle ganas. Pongan sus manos en esta posición para bendecir también, mis hermanos, a través de los medios, bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falcas vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, para hacer su ofrenda, respetamos la distancia, como está marcado ahí. Y los que no, pues, tomen asiento. Voy a presentar el pan y el vino.